Sí, acá es la propuesta que, la propuesta es que permanezca el tema, el tema del... Bueno, ahora estoy viendo otra redacción. Yo creo que se tiene que mantener que el registro, el registro de las armas, y la quede bajo control de las Fuerzas Armadas, que es lo que, que es la regla actualmente, y que la portación quede a cargo, el permiso de portación quede a cargo de la policía, de acuerdo a los reglamentos que tiene la policía al efecto, que tiene todo un protocolo. No, es que dice la máxima autoridad institucional, reglamento mediante dispondrá el uso de armas reglamentarias y establecerá un manual de uso de las mismas, al que deberán ajustarse. En todo caso, la parte del manual del uso de las mismas puede quedar a cargo de la máxima autoridad, pero no el permiso de portación o el registro.